La única certidumbre a estas horas es que la presidencia de los Estados Unidos sigue en el aire. La realidad ha vuelto a echar por tierra las encuestas y el resto del mundo contiene la respiración. Contra todo pronóstico, Trump vuelve a dar la sorpresa. Escrutinio ajustadísimo el que sigue a estas horas. Ocho estados, algunos clave como Pensilvania, aún pendientes del recuento del voto adelantado. Aún así, Trump, eufórico, se da por ganador y amenaza con que el proceso acabe en los tribunales. Hola, ¿cómo están? Octubre no fue tan malo para el mercado laboral como acostumbra ser. Subió el paro, pero también el empleo. El problema es lo que viene ahora con los cierres que entrarán en vigor el viernes. 14 meses después de que el fiscal reemitiese su primer informe al juez, la investigación por las irregularidades en los cursos de formación del ECIL prosigue. Ahora hemos sabido que se investiga también por cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Cantabria confina desde hoy a todos sus municipios. También acabamos de saber que Galicia cierra la hostelería. Y precisamente esta tarde Sanidad se reúne con las comunidades autónomas para analizar las medidas en marcha. De fondo, las peticiones de confinamiento domiciliario. David Aragonés. Sí, el Ministerio de Sanidad analizará con los consejeros de las comunidades dos puntos principalmente. En primer lugar, la duración de los siete días para esos confinamientos perimetrales, con la petición de Madrid de poder hacerlo por días. Y en segundo, varias regiones pueden pedir que el Gobierno autorice los confinamientos domiciliarios. En apenas dos días hemos perdido 10 o 12 grados. Hemos pasado de temperaturas primaverales a frío de invierno. Y parece que también van a llegar más lluvias. Francisco, no nos falta de nada. Así es, Alejandra. Hemos amanecido con muchísimo frío por debajo de los 5 grados en toda la comunidad, con heladas en zonas de montaña. Y por la tarde van a ir llegando nubes desde el este. Ya están llegando y van a dejar precipitaciones, sobre todo en el sistema central, el sistema ibérico y también la cordillera cantábrica. Se mantienen un poquito al margen en el oeste y vemos como las temperaturas han bajado mucho, hasta 10 o 12 grados en apenas dos días.